Me encuentro ubicado en la residencial Santa Lucía, acá en el municipio de Ilopango, y es que en las últimas horas la erosión que tiene esta cárcava ha puesto en riesgo a los habitantes que todavía continúa en este lugar. Es por eso que el ministro de la Defensa llegó para hacer un recorrido para conocer de primera mano todos los pormenores en torno a esta situación de emergencia que se vive. Él ha mencionado que se tiene un amplio dispositivo de seguridad para las personas que desean evacuar y trasladarlas hasta otros lugares o albergues de ser necesario. También se han movilizado en diferentes puntos del territorio nacional. Escuchemos parte de las declaraciones de él. Acabamos de estar coordinando también con los funcionarios, el resto de funcionarios de protección civil, y vamos a continuar ayudando a sacar a las personas porque el peligro ha aumentado y se ha extendido el área de seguridad un poco más alejado de donde está la cárcava. Y para eso se necesita continuar apoyando a las familias para sacar sus pertenencias. Hemos logrado conversar con algunos de los habitantes quienes dicen estar dispuestos a moverse a los diferentes albergues. También ellos han mencionado que esperan que las autoridades les puedan resolver lo más pronto posible la situación y darles una vivienda, pues muchos tienen a lo largo de 10 años de vivir en este lugar. ¿Ustedes como residentes van a evacuar? Sí, por prevención, ¿verdad? Hay unas zonas que están más dañadas y tienen que evacuar, pero los que estamos aledaños también tenemos que evacuar solo por preventivo. Pues dicen que escuchaban parte de los derrumbes y los retumbos. Sí, lo que significa también que podría estar minado, entonces es mejor prevenir, de verdad que lo material se vaya, pero la vida humana es lo que tiene que cuidarse más aquí en este momento. Pues nos han dicho que estemos en espera porque tal vez acá no hubiera sido el problema. El problema ha sido de este muro que ha colapsado, entonces por eso hemos estado en espera. Otra es, no tenemos para dónde salir, jóvenes, por eso estamos acá, pero si se da la desgracia que tengamos que salir, por decirlo así, pues tenemos que abandonar nuestras casas y tenemos que irnos.